FM 89.1, Radio Universidad. Y hace, bueno, que otra vez nos preguntemos qué es lo que hay que hacer, cuáles son las políticas, son efectivas, no son efectivas. Sabemos que hay un montón de líneas de acción que se están llevando a cabo, bueno, en la generación de áreas, de los ministerios, de las mujeres, en los gobiernos locales también. Y por eso, bueno, nos detenemos hoy para contarte que acá en el partido de La Matanza comenzó a funcionar ya una línea que trabaja las 24 horas de manera gratuita para brindar atención a las mujeres y de ciencias que atraviesan situaciones de violencia de género. Está a los 7 días de la semana, es el 0800-999-7272, 0800-999-7272, sería, ¿no? para entre comillas, entre paréntesis. Y esto, bueno, se impulsa también, como decíamos antes, no con las políticas que se vienen llevando adelante. Desde la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, entonces, se puede trabajar en este sentido. Y se hicieron, bueno, las gestiones para que esto ya sea una realidad. Y estamos en contacto ya con la secretaria de esta área, del municipio. Hablamos con Liliana Gendel. ¿Cómo estás, Liliana? Buen día. Leo Batalia y El Gásido Alterado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. La verdad que me sorprende que ya sea una realidad y enhorabuena. Es algo muy necesario. Me causa una risa feliz que me digas me sorprende. Me da una enorme alegría cuando la gente, sobre todo las compañeras, compañeros de La Matanza, porque eso da la pauta de cómo la decisión política de nuestra creación como secretaría es llevar adelante realmente la agenda de los derechos humanos de las mujeres y de las disidencias sexuales. Es que más allá de los discursos hacen falta estos hechos. Claro, eso. Eso. Exactamente eso. Lo dijimos cuando asumimos. Nuestra gestión es una gestión que tiene que ver con actos concretos, con una agenda feminista que cada una de las personas que integramos la secretaría venimos militando desde diferentes lugares desde hace muchos años. y una de las cosas, esto es al margen, las anécdotas de los inicios, ¿no? Una de las cosas que nos planteábamos en el 3 de agosto cuando asumimos es que dentro de nuestra secretaría hay diferentes líneas partidarias, personas que pertenecen y que militan en diferentes partidos políticos. No son todas compañeras peronistas o compañeres peronistas. Lo único no negociable es que todo el mundo tiene que militar feminismos. Y esta es nuestra base de partida. Todo lo demás se subordina a la agenda de los feminismos y de los derechos. Y vos sabés, ustedes saben, que el tema de tener una línea propia fue un sueño inicial cuando las compañeras de las 144 provincias nos decían que había un alto porcentaje de llamados, obviamente, que tenían que ver con la matanza, y esto tiene que ver con la dimensión de nuestro territorio, con la cantidad de habitantes de ciudadanía en la matanza. Y a partir de ahí empezamos a imaginar cómo sería mejorar la atención de la demanda altísima que hay en el municipio. Primero pensamos en un 137, conversamos con Eva Giverti, con la gente de Nación, lo evaluamos, nos dimos cuenta que en realidad esto iba a ser complicado porque la 137 es una línea nacional, por lo tanto íbamos a repetir un esquema de la 144, es decir, recibe el llamado a la 144 y recién ahí lo deriva a la matanza. Y nosotras queríamos evitar este paso para acelerar el proceso, básicamente. Bueno, trabajamos mucho, la verdad es que Sabrina Pérez Álvarez ha hecho un trabajo de excelencia, ella es la coordinadora de la línea, y hemos trabajado muy fuertemente con las compañeras de Provincia de Buenos Aires y de la 144 hasta llegar con Movistar Telefónica a la conclusión de que lo más operativo, lo más eficaz, lo más efectivo era instalar el 0800. Y quiero contarles que Fernando Espinosa, intendente, y todo su equipo, la jefatura de gabinete, todo el equipo avaló, participó, saludó con fervor, casi les diría, apoyando esta posibilidad. Por eso vos te sorprendías diciendo, wow, en seis meses ya tenemos seis meses de gestión y tenemos un 0800. Esto es lo que se consigue cuando una tiene las ideas claras y la posibilidad de tener un gran apoyo político para llevar adelante estas ideas claras, que son las ideas del grupo completo de la secretaría, no solo de mí misma como secretaria. ¿Y cuál es la metodología entonces? ¿Se complementa con el llamado al 144, con la intervención? ¿Se hace un seguimiento de cada persona en particular que se ponga en contacto? Mirá, una cosa interesante de esta línea es que tiene un software muy novedoso. Hay otros municipios que tienen un 0800, no somos el primer municipio con un 0800, pero sí somos el primer municipio con esta metodología. Y somos el primer municipio con una línea que atiende de lunes a lunes todo el tiempo, 24 horas, incluso de noche. La llamada que llega al 0800 la reciben operadoras que están capacitadas para una escucha activa en el inicio. Esto genera una derivación automática a la línea que corresponde. Porque vos pensás, ustedes piensen, perdón, que hay personas que llaman porque necesitan saber acerca de los programas, por ejemplo, el acompañar, por ejemplo, el potenciar trabajo, por ejemplo, el acceso a la ley BRISA, ¿no? Cualquiera de estas cuestiones que desde la secretaría estamos implementando y estamos favoreciendo y tratando de acelerar en la medida de lo posible, porque hay muchas de estas cosas que ustedes comprenderán no dependen de nosotras, son programas de nación o son programas de provincia. ¿Están inscribiendo ustedes para el acompañar? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Están haciendo la inscripción ustedes para el acompañar? Sí, estamos haciendo, estamos, ahora vamos a tener esta semana la última capacitación para, ya tenemos los usuarios que van a poder dar el alta a algunas de las situaciones que requieren el programa con urgencia, gracias a la articulación con provincia de Buenos Aires, aunque todavía no está firmado el convenio en el municipio, ya estamos pudiendo implementar y en algunos casos ya hemos logrado el alta para situaciones de urgencia. Vuelvo a decirte, gracias a Nación y a provincia, a la coordinadora que es Claudia Perugino, que nos ha facilitado la posibilidad y la gente de provincia de Buenos Aires con Estela Díaz nos han facilitado la posibilidad de que mientras el trámite administrativo, que es mucho más burocrático, debe ser así también, ¿no? Por todos los resguardos, porque hay que hacer todas las capacitaciones, porque no es un apretar un botón y chau, hay que hacer un informe, generar todo un sistema para el cual vos tenés que tener una capacitación especial. Mientras esto sucede, ya estamos implementando en los casos de urgencia por violencias de todo tipo, incluida, por supuesto, la violencia económica, la posibilidad de implementarlo. Hacemos un paréntesis ahí, le contamos a la gente, le acompañar, bueno, justamente a lo que apuesta es a poder brindar un soporte económico a las víctimas de violencia durante algunos meses para que puedan correrse de ese contexto, ¿no? Creo que alcanza una canasta mínima. Son seis meses, un salario básico vital y móvil durante seis meses, que por supuesto es poco y al mismo tiempo para quien no tiene nada es muchísimo, porque esto sí está además acompañado de todo lo que tiene que ver con la asistencia jurídica, con la asistencia, si es necesaria, las intervenciones de las escuchas activas, psicoeducativas o psicoterapéuticas, según las necesidades, permite que alguien pueda salirse de la situación de violencia, alquilarse un lugar, por ejemplo, una piecita, o tener la posibilidad de ir generando algún otro proyecto fuera del ámbito que la está violentando. Mientras la justicia, que ustedes saben, es muy lenta, es muy lenta, activa todo aquello que debe activar para que una mujer pueda, o una traba, una trans, alguien del grupo de la disidencia sexual pueda vivir una vida libre de violencia, si esto significa la exclusión del violento del hogar, por ejemplo, o la prisión, si el delito cometido es un delito mayor, en fin, todo aquello que depende de la justicia y no de nosotras. De todos modos, debo decirles que desde la dirección de acceso a justicia, con Florencia Piermarini y Andrea Vázquez, nuestro vínculo en general con las áreas de justicia y fiscalías del municipio es de una articulación bastante fluida, bastante fluida. Y esto lo señalo porque es un ámbito que habitualmente, ustedes lo saben, porque me lo han escuchado decir muchas veces, si hay un problema grave que tenemos frente a las situaciones de violencia, no es solamente los machos violentos, sino un sistema judicial que suele desamparar brutalmente a las mujeres. Y se termina notando en casos que terminan siendo mediáticos, pero que son ni más ni menos que la muestra de lo que ocurre en muchos otros casos, que ni siquiera se puede llegar a eso. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Hubo un avance, hubo un retroceso, hubo más violencia? ¿Eso ustedes lo tienen más o menos visualizado? Sí, lo que tenemos son algunos relevamientos nacionales y provinciales, municipales, no tenemos un relevamiento exhaustivo, todavía no tenemos un observatorio, está en nuestro plan de acción de la Secretaría, pero hay algunas, vamos a generar a lo particular. Está claro que hay una situación en la cual el macho violento, lo primero que hace es ir aislando cada vez más a su presa, a la mujer y a las niñas, niños, que van a ser a lo largo del tiempo violentados cada vez con mayor intensidad. Y esto lo digo con mayor claridad que nunca, porque yo sé que ustedes tienen una importante audiencia de muchas personas jóvenes que los escuchan, y por eso les agradezco tanto que me llamen y que conversen conmigo, me den la posibilidad de decir que en los inicios de un romance, cuando una, sobre todo las mujeres, las jóvenes, tienen mayor ilusión por esto del amor romántico, hay síntomas que advierten acerca de las situaciones de violencia. Quiero decirles que la violencia no se detiene con amor, no es como yo lo quiero tanto va a dejar de atacarme, como yo lo quiero tanto se va a dar cuenta que lo quiero y entonces va a dejar de hacer esto que me hace daño. Lo perdono hoy porque él me prometió que nunca más lo iba a hacer. Esto no funciona. Es magia. Es una situación profundamente idealizada de las novelas románticas y la verdad es que lo que sucede con la violencia es que se incrementa, crece. Cuanto más perdonamos, más crece la violencia. Cuanto más permitimos, más crece la violencia. Cuanto menos podemos intervenir como personas adultas en un noviazgo donde vemos a nuestra hija, nuestra sobrina, nuestra amiga sufrir, más vemos desde afuera cómo crece la violencia. Por eso el Estado debe intervenir, por eso es imprescindible un programa como este, por eso es imprescindible la implementación de la ESI, de la Educación Sexual Integral en todos lados. La respuesta a qué pasa durante la violencia es que se incrementan las situaciones de violencia por el encierro. Entonces tenemos que mejorar todo aquello que implica la posibilidad de hacer denuncias y que la policía las reciba en tiempo y forma. Tenemos que mejorar a las fiscalías y a un sistema judicial que rápidamente resguarde a la persona que está violentando, porque lamentablemente para salvar nuestra vida del virus tenemos que estar una vez más, y esto es importantísimo, le pido a todo el mundo que se quede en su casa todo el tiempo que pueda. No escuchemos a los odiadores y odiadoras que dicen que hay que mantener todo abierto. Pero respetemos las consignas, el virus está otra vez circulando con mucha potencia. Esto nos obliga a quedarnos una vez más adentro. Pero ¿qué pasa con las situaciones de violencia? Se incrementan. ¿Cuál es la única posibilidad de resguardo que tenemos? Y esto se lo digo a todas las chicas, a todas las mujeres, a todas las disidencias que me puedan estar escuchando. Váyanse. Salgan. Piensen quién les puede dar una mano. Una amiga, una tía, una parienta, una madrina, un padrino, el profesor en la universidad, alguien que pueda resguardarlas y tenerlas en un lugar, respetarles la intimidad en algún lugar donde sea posible estar en tiempos de pandemia, mientras se va buscando una solución que nos permita vivir, como dice el eslogan, una vida libre de violencia. Pero a tu pregunta la respuesta es inequívoca. No tenemos datos, pero los feminicidios han aumentado y esto indica que las microviolencias deben haber aumentado de una manera sin ninguna duda importantísima. Y hay algún, recién como que diste algunos tips que se repiten, pero ¿encuentran algún patrón común? Porque me imagino que habrás escuchado miles de historias y muchas repetidas. Lo que le pasa a uno... Personas que son cis heterosexuales o personas que son trans, trabas, lesbianas, no hay ningún factor común, ninguno. El único factor común, y esto se los digo a ustedes que son varones, es el macho violento que se siente con derecho a gritar, a pegar, a violar, a quedarse con un dinero que es de los dos, a expulsar, a desalojar e incluso a violar a sus propias hijas e hijos. El tema de las madres protectoras es cada vez más grave. Este es el factor común y en esto convoco a los varones, de verdad convoco a los varones a que les hablen a los otros varones. No, la violencia no es un rasgo distintivo de la masculinidad. No es que todos los varones son violentos, de ninguna manera. No es que la condición de la masculinidad involucra necesariamente la violencia como rasgo. Hay datos de la cultura. Basta ir a una cancha de fútbol cuando tenemos público, ¿no? Las cosas que se dicen, las cosas que se gritan, las cosas que suceden cuando dos partidos, o cuando un partido se juega y después en la calle se matan, se matan y esto no es metafórico, se matan. No, no, no es solo eso, sino es que el insulto es decirle al otro homosexual, maricón, como quieras. Claro, mariquita, no llores mariquita. Sí, sí, por supuesto. No, o los de enfrente son todos putos, digamos, vamos a decirlo así abiertamente. Sí, 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 sí. Eso se termina como una normalidad. Y la verdad es que no debe ser un insulto, aunque se usa como un insulto. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que soy un poco más optimista en cuanto a las generaciones que vienen. Creo que vienen menos contaminados que nuestras generaciones en ese sentido. No sé vos qué ves. Sí, perdóname que te edite. Esto es entre periodistas. No es una corrección, sino una edición. No vienen, no vienen así. Los estamos haciendo así. Bueno, tenés razón. Sí, tenés razón. La sociedad civil, los movimientos de mujeres, los movimientos, los feminismos. Digo que a mí a veces me sorprenden con comentarios que por ahí, digamos, además como tienen más acceso a la información, me parece que por eso digo el vienen. Pero tenés razón. Estamos corriendo los límites. Estamos corriendo los límites, estamos cambiando los paradigmas, la marea verde, una multitud en las calles, sobre todo de mujeres, pero de toda la diversidad acompañándonos y de muchos varones militantes que nos acompañaron desde la sociedad civil, desde la academia, desde la política. La política genera correr los límites y cambiar los paradigmas. Yo soy madre de varones, una hija mujer y dos varones, y soy abuela de nietas y de nietos. Y no tengo dudas de viéndolos a ellos y a las generaciones, a las generaciones a las que pertenecen, que ha habido cambios sustanciales en relación a mi propia generación. Veo paternar a mis hijos varones. Y por supuesto que hay cambios fundamentales dentro de sus cabezas. Y esto no solo sucede en las clases medias más favorecidas. Sucede en general. Todavía no es lo suficientemente nacional y popular. Todavía no ha llegado a todos los barrios y todavía no ha llegado a las clases más altas. En los extremos todavía los viejos paradigmas de las masculinidades y de las feminidades con sus estereotipos se mantienen. Pero acuerdo con vos que las nuevas generaciones están posicionadas en otro lugar ético en relación a los derechos humanos. Y esto ha tenido que ver básicamente con el periodismo militante y activo de los derechos humanos, como ustedes, y ha tenido que ver con los movimientos sociales en las calles, con pancartas, con banderas, con canciones, que hacen que las nuevas generaciones miren otro mundo. Hay que eso trasladarlo también, porque todavía me parece que es un fenómeno muy de ciudades grandes, ¿no? A mí me preocupa también lo que pasa en los lugares donde la comunicación no es tan fluida, donde no hay tanta información, ¿no? Sí, bueno, la situación, los feminismos populares trabajan en los barrios, crece desde el pie. Los feminismos populares, la educación popular crece desde los lugares donde la televisión progre no llega, o la academia no llega. Y la academia llega a aquellos lugares donde hasta ahora nos encontrábamos con un cierre absoluto como la justicia. Yo lo miro hacia los extremos, que ha sido hasta ahora el espacio más impermeable. La revisión de la justicia, la necesidad de la reforma judicial, cuando nosotras decimos reforma judicial feminista ya, estamos hablando de carátulas que dicen muerte natural cuando sabemos que hubo un feminicidio. Es decir, que hubo una fiscalía que no investigó, que no leyó el expediente, que no se enteró de nada, que le resulta más cómodo. Es decir, tirarnos a nosotras una mujer violentada, digo tirarnos porque a veces decimos entre nosotras, nos las tiran como si en vez de ser una mujer fuera un objeto, diciéndonos, venle el botón antipánico o la pulsera, cuando en realidad la fiscalía o el juez o jueza deberían investigar e intervenir. Esos ámbitos que parecen lejanos e impermeables también están siendo horadados lentamente. Los barrios con su masculinidad hegemónica y en los machos violentos y los jueces con su masculinidad hegemónica que se convierten en machos violentos, ejerciendo muchísima violencia contra las mujeres que necesitan ayuda. Liliana, muchísimas gracias. Es una alegría siempre conversar contigo. Para mí también. Gracias a ustedes, gracias por el laburo que hacen y siempre a disposición. Un abrazo grande.